Luego de que el grupo aeroportuario del sureste haya reducido la tarifa en el uso del aeropuerto para Tapachula hasta un 35% para aeronaves privadas, se espera un descuento también en el costo de los vuelos comerciales. Que el grupo ASUR, que controla y administra los aeropuertos de Cancún, Veracruz, Minatitlán, Chetumal, Oaxaca, Huatulco y Tapachula, entre otros, tomó la decisión de bajar el derecho a uso de aeropuerto de 565 pesos a 368, decrementó un 35%. El aeropuerto internacional de Tapachula era considerado como uno de los más costosos en el país en el pago de este importe, pero a través de las gestiones de gobierno del estado, en acuerdo con la iniciativa privada, recientemente se aprobó reducir este porcentaje en la tarifa, por lo que de acuerdo a los empresarios, se espera una mayor derrama económica para la región. Tapachula dejó de ser el aeropuerto más caro del país, ¿qué implica esto? Que todos los días en Tapachula, solamente en viaje sencillo, a la ida o al regreso, solamente en una vía, estamos hablando de 240 pasajeros, 240 pasajeros diarios por 30 días y por 12 meses, estamos hablando de una buena lana. En la costa chiapaneca, Rafael Gómez, 10 noticias. Gracias por ver el video.